Previo al inicio de la Copa del Mundo Rusia 2018 y ante 4.000 aficionados eufóricos en las gradas, la selección de Brasil entrenó como en su casa en un clima semejante al del verano brasileño. El público, mayormente integrado por niños, se dio cita a la cancha 2 del centro de entrenamiento de La Canarinha. Los jugadores deleitaron a algunos aficionados al enviarles balones, además se acercaron a una parte de las gradas donde se tomaron fotos.